Sí, bueno, la verdad es que esta agroactiva que pasó fue una de las más exitosas en nuestra historia, en nuestra trayectoria de 23 años. También agradecer al impulsor que venía ya hace varios años queriendo que volvamos para esta región, acá el local, nuestro amigo, sí, el local, nuestro amigo Lito, como le dicen ustedes para nosotros, Omar, fue el impulsor, decía, que nosotros estuviéramos acá, también sabiendo que contábamos con el apoyo del intendente, de Pablo, y que, bueno, todo esto hizo que esta locación, que ya sabíamos que era estratégica, tiene a las fábricas más importantes de maquinaria agrícola en un radio muy reducido, todo esto eran datos objetivos que ya conocíamos, y lo que no conocíamos y lo que nos sorprendió a todos fue el enorme aluvión de gente, de público específico, que vino a la muestra y que se volcó a hacer negocios, a pasarla bien, a disfrutar, como decimos nosotros, que para eso está hecho Agroactiva, y eso nos desbordó a todos y nos dejó con una sensación de una enorme alegría, con lo cual sí es muy probable que volvamos a repetirse el año que viene. ¿No se manejan números? Digo, cantidad de participantes a la muestra, de público, el volumen de negocios. Las empresas, lo que sí sabemos, porque estamos haciendo seguramente un relevamiento como todos los años, sabemos que a todas les fue muy bien que han cerrado negocios millonarios, diría, la enorme mayoría de ellas, y que también se vieron sorprendidas por este aluvión de gente que se volcó a las calles de Agroactiva con ganas de comprar, con ganas de hacer negocios, con buena onda, a pesar, como decía Pablo, por ahí de las cuestiones de las inundaciones, y bueno, todo lo que sabemos que hay sectores que no la están pasando del todo bien. Tenemos algunos números que son los únicos que nos han dado hasta ahora, pero bueno, por ejemplo, el Banco Macro sacó una publicación que habla que ha cerrado créditos por 3.500 millones de dólares en los cuatro días de Agroactiva. El Banco Nación también cerró operaciones por 5.500 millones de dólares en los días de Agroactiva. Estas son publicaciones que sacaron ellos, y la ronda de negocios nos ha dicho que estiman que se han cerrado negocios por 5.400 millones de dólares durante los cuatro días de la muestra. Con lo cual, esto es una parte nada más, es una pequeña muestra de todo el éxito que se vio demostrado en los negocios también. La enorme mayoría eran productores agropecuarios con sus familias, pero la enorme mayoría era gente que estaba, uno lo veía claramente, que iba a la muestra a hacer negocios. También nos hemos encontrado en las calles con gente que ha venido de China, de Alemania, de Australia, de Francia. O sea, gente que iba, sacaba la entrada y entraba, y hasta nosotros nos sorprendía que decíamos cómo puede ser que, cómo se enteraron, cómo, bueno, evidentemente trasciende las fronteras. Ustedes siempre destacan el material humano que tienen dentro de Agroactiva, ¿no? Sí, es para destacar no solamente el equipo de trabajo, bueno, el equipo, el staff permanente somos entre 15 y 20 personas, que sí, yo creo que son los más profesionales, los más idóneos en este tema, pero además de todo eso, creo que han logrado una gran empatía con el productor agropecuario, porque somos gente del interior, gente de campo que trabaja para el hombre de campo. Entonces, conocemos a la perfección, porque nosotros también somos gente de campo, la idiosincrasia y la manera de pensar y de ser y los gustos de la gente de campo. Entonces, eso es lo que tal vez se ha logrado esta gran sinergia entre el productor agropecuario, entre el campo en general y nosotros que somos también, en definitiva, gente de campo. Pero cuando hablo de nosotros, también hablo de todos, porque creo que los que conformamos Agroactiva ya no somos solamente el equipo de trabajo, sino tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con ustedes, los trabajadores de prensa, que cuántos años hace ya que nos conocemos, que nos vienen acompañando en todos nuestros emprendimientos. Tiene que ver también con el público que trasciende, o sea, que va, que gente que va a hacer cosas a la muestra que nosotros ni nos hubiéramos imaginado que podría suceder. Y también tiene que ver con las empresas que tienen una profunda identificación con Agroactiva y que a través de tantos años de permanencia en el sector, saben que nosotros es muy difícil que los defraudemos.